Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es La Casa Real le corrige la plana a Meghan Markle Así es mis estrellas, la política de no hacer comentarios de la familia real británica fue para beneficio de Meghan Markle porque querían evitar empeorar las situaciones al dar más oxígeno a una historia chismosa, dijo una fuente a la revista People. Esto se produce poco después de que los documentos presentados en el Tribunal Superior la semana pasada revelaron que la duquesa de Sussex, de 38 años, sentía que estaba desprotegida por la institución y que le prohibían defenderse de la cobertura de la prensa. Pero una persona con conocimiento profundo del funcionamiento de Palacio insistió en que la historia de silencio de la familia real cuando se trata de noticias es porque no quieren aumentar ninguna situación. Los documentos de la corte también mencionan que la intrusión de los medios que enfrentó Meghan mientras estaba embarazada de su hijo Archie, ahora de un año, dañó su salud mental, la de Meghan, claro. La ex estrella de Suits está demandando a Associated Newspaper Limited por un artículo en The Mail on Sunday que compartió partes de una nota escrita a mano que le había enviado a ella a su padre Thomas Markle en agosto de 2018. Ella afirma que la publicación fue una violación de su privacidad. El periódico niega el reclamo. La fuente real dijo, Los equipos del palacio enfrentan la dificultad de que cuando las cosas van mal, particularmente en asuntos de la vida privada, con frecuencia cualquier acción tomada con los medios lo empeora. No es que la familia real no quiera ayudar, más bien no quieren empeorar al dar más oxígeno a una historia chismosa. O como dirían en internet, no alimenten al troll. En los documentos presentados en su caso legal, Meghan afirmó que se sintió desprotegida por la institución durante su embarazo y que se le prohibió defenderse. Sus abogados dijeron que la duquesa se había convertido en objeto de una gran cantidad de artículos falsos y dañinos de los medios de comunicación sensacionalistas del Reino Unido, específicamente del acusado, lo que causó una gran angustia emocional y daños a su salud mental. Los reclamos plantean la posibilidad de que se pueda llamar al personal de la Casa Real para presentar pruebas en el Tribunal Superior, dejando al descubierto el funcionamiento interno del Palacio de Kensington. En declaraciones a People, una fuente cercana a Meghan, dijo, La posición en el Palacio era de no hacer comentarios o ignorar las historias, y la gente activamente le impedía responder a cosas que sabíamos que no eran ciertas. Se espera que la demanda se someta a un juicio completo a fines de 2020 o principios de 2021. Bueno, pues, todavía falta, habrá que esperar a ver el desenlace de este juicio. Y cambiando de tema, pero no de persona, Meghan Markle figuraba como doctora en el sitio web de Doctrine Company's House, después de que ella y el príncipe Harry presentaron solicitudes para cerrar su fundación Royal Sussex. Meghan, la duquesa de Sussex, recibió el título de doctora en un error que se cree que fue cometido por personal de la agencia ejecutiva. Ya por equivocación, también le habían puesto su Alteza Real, duquesa de Sussex. Ambos títulos desde entonces se han removido del sitio web, de acuerdo con The Sun. Una fuente dijo, le han llamado muchas cosas, pero nunca había escuchado o oír de la doctora Meghan. Y otra fuente aclaró, informando más ampliamente, La duquesa definitivamente no es una médico. Meghan se graduó en la Universidad Northwestern en Illinois en 2003, con una licenciatura y una doble especialización en teatro y estudios internacionales. La pareja, los duques de Sussex, presentaron documentos oficiales ante la agencia para disolver la fundación real a medida que cambian su enfoque al esquema de ecoturismo del príncipe de la compañía Travelist. Bueno, y seguimos con Meghan, una novedad de último momento, de última hora. La batalla legal de la duquesa de Sussex con los editores de Maryland Sunday ya ha visto varios reclamos explosivos en documentos judiciales. Y el día de hoy, un nuevo documento legal presentado por Meghan acusa a Associated Newspapers de un intento malintencionado de exponer a sus amigos y describe al editorial como un medio que juega con vidas reales. Meghan presentó una declaración de testigos esta mañana como parte de una solicitud ante el Tribunal Superior para evitar que Associated Newspapers nombre a sus cinco amigos que dieron una entrevista anónima a People Magazine sobre ella el año pasado. El documento afirma que Associated Newspapers amenaza con publicar los nombres de cinco mujeres, cinco ciudadanas que eligieron por su cuenta hablar anónimamente con un medio de comunicación estadounidense hace más de un año. La declaración de Meghan describe a cada una de las mujeres como una ciudadana, una joven madre, y afirma que para Mail on Sunday, exponerlas al dominio público sin otra razón que no sea para llamar la atención ni la ganancia comercial es cruel y representa una amenaza para su bienestar emocional y mental. Los nombres de las mujeres se han proporcionado en una sección confidencial de documentos judiciales anteriores. La declaración literalmente dice, Associated Newspapers, propietaria de Daily Mail y Mail on Sunday, amenaza con publicar los nombres de cinco mujeres, cinco ciudadanas que eligieron por su cuenta hablar anónimamente con un medio de comunicación de Estados Unidos hace más de un año para defenderme del comportamiento de intimidación de los medios sensacionalistas de Gran Bretaña. Estas cinco mujeres no están en juicio y yo tampoco. La editorial del Mail on Sunday es la que está en juicio. Es este editor el que actuó ilegalmente y está tratando de evadir la responsabilidad para crear un circo y distraernos desde el punto de este caso que el Mail on Sunday publicó ilegalmente mi carta privada. Cada una de estas mujeres es una ciudadana privada, una madre joven y cada una tiene un derecho básico a la privacidad. Tanto el Mail on Sunday como el sistema de la corte tienen sus nombres en un documento confidencial, pero para que el Mail on Sunday exponga los nombres al dominio público sin otra razón que el cebo y la ganancia comercial es cruel y representa una amenaza para su salud emocional y mental. The Mail on Sunday es un medio que está jugando con vidas reales. Respetuosamente le pidió a la corte que trate este asunto legal con la sensibilidad que merece y que evite que el editor del Mail on Sunday rompa los precedentes y abuse del proceso legal al identificar a estas personas anónimas, un privilegio en el que estos periódicos realmente confían, para proteger sus propias fuentes sin nombre. Bueno, y un rápido antecedente de la situación. La duquesa está demandando a Associated Newspapers Limited por la presunta violación de la privacidad, la violación de los derechos de autor y la violación de la Ley de Protección de Datos de 2018 después de que publicó extractos de una carta que le escribió su padre. El editor en cuestión ha dicho anteriormente que defenderá el caso enérgicamente. Bueno, y ahora hablemos rápidamente de moda. Desde caballos en miniatura hasta pequeños tenis o zapatillas deportivas, y pasando por pequeños burritos o taquitos que los youtubers hacen para sus hamsters, se sabe universalmente que las versiones pequeñas de las cosas son inexplicablemente más lindas y llamativas que sus contrapartes de tamaño normal. La única excepción a esta regla quizás sean los pastelillos o cupcakes que no son tan adorables como un pastel de tamaño completo, claro. La Maison Christian Dior tomó nota y entregó su colección de alta costura Otoño-Invierno en proporciones en miniatura, lo que demuestra que las cosas grandes realmente vienen en paquetes pequeños. Para rendir homenaje a Teatro de la Mode o Teatro de la Moda, una exposición de moda itinerante de 1945 que promovió la alta costura parisina durante la Segunda Guerra Mundial, Dior presentó una pequeña colección de conjuntos de ropa de día en tweed oscuros, vestidos griegos suavemente plisados e interpretaciones modernas del icónico New Look de Dior, manteniéndose en línea con las reglas de alta costura. Cada prenda está hecha completamente a mano por el taller de la casa parisina, un 40% más pequeño que su tamaño original. Al igual que con las colecciones anteriores, la directora creativa, María Grazia Cutie, citó a creativas como Cindy Sherman, Lee Miller y Dora Mar, mientras se inspiraba en la naturaleza, la fantasía y las mujeres como artistas y musas. Las imágenes surrealistas logran hacer visible lo que en sí es invisible, afirmó Cutie en un comunicado de prensa. Estoy interesada en el misterio y la magia, que también son una forma de exorcizar la incertidumbre sobre el futuro. La magia a la que hace referencia se ve más abiertamente con la campaña del video. Acompañando al lookbook del tamaño de una muñeca, hay una película del cineasta italiano Matteo Garrone con modelos de tamaño real. Frente a un mundo de fantasía, de ciencia ficción, las modelos se pasean en alta costura, vestidas como sirenas de alta costura y ninfas de madera. El enfoque de Dior para la alta costura esta temporada sigue la nueva tarea de la industria con la reinvención del tradicional desfile de moda en medio de la pandemia. Chanel presentó su primer espectáculo de crucero de forma digital, mientras que diseñadores como Gucci y Michael Kors están optando por no participar en la temporada otoño-invierno 2021. Dior aún no ha anunciado si presentará un espectáculo físico este octubre en la Semana de la Moda de París, pero por ahora puede apreciarse su contribución reducida a la temporada de alta costura. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Saludos. Jessica dejó de ocupar sus redes sociales y de estar presente en las mismas. Desde el incidente. Flor Sánchez escribió, mi opinión es que Beatriz tiene los ojos de Anabel. Supongo que así lo pensó la Isabel II del futuro que le avisó a la Isabel II del pasado, mi estimada Flor. Sergio Sotov Pérez escribió, que horrible es la pandemia y DMM, enójense las comadres y díganse sus verdades. Bueno y eso es todo por ver el video. Bueno y eso es todo por el día de hoy, y recuerda que en el video de mañana aparecerán algunos de los comentarios que se escriban hoy en este video. Ustedes son las estrellas de este canal. Por último, no olvides suscribirte para que puedas seguir recibiendo notas como estas. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.